...y presentaciones. Damos paso a la siguiente ponencia por Francisco Navarro, director de innovación de la Fars Holfin, y Carlos Ruiz Salas, responsable y madre de yeso de Placo San Goven. Ellos nos van a hablar de una parte muy importante del proyecto, como se ha dicho, este es un proyecto de diferentes patas, donde se van a desarrollar nuevos materiales y a innovar un poco la estrategia del proyecto en el desarrollo de nuevos materiales para la impresión 3D, parte fundamental del proyecto. Gracias y por favor os avisaré cuando lleguemos al tiempo. Gracias. De Carlos y mía, gracias por venir aquí. La verdad es que es un proyecto que es un proyecto fascinante para todos, la gente que lo dedicamos al mundo de los materiales. Y cuando me llamaron la primera vez para hacer un proyecto así, la primera vez, incluso gente de mi empresa decía, bueno, pues esto es ciencia ficción, ¿no? Y yo respondí diciendo que íbamos a fabricar la tinta del futuro, ¿no? Para la impresión normal, como sabéis, uno de los factores fundamentales que ha habido un cambio en la impresión es la tinta y nosotros estamos creando las nuevas tintas que cambiarán el mundo, por lo cual es algo muy fascinante. Este proyecto es un proyecto muy complejo. Es un proyecto que en la parte de materiales, lo primero que hicimos es buscar el estado del arte que había, que había en el tema de impresión 3D. Y la verdad es que había muy poco. Había alguna cosa que habían hecho en China, había alguna otra cosa, pero siempre en impresión aditiva, como ha dicho Jorge, nada en impresión vertical. Y cosas muy primitivas, ¿no? Cuando nos sentamos con el Torroja y con la Universidad de Cruz, que son los colaboradores, vimos pocas cosas. Pero bueno, nos sirvió como una base bibliográfica para poder empezar. Luego, los requerimientos y propiedades de los productos, pues también nos ocurrió que cuando nos pusimos a trabajar, empezamos a trabajar con el Torroja y con la UVE, y dijimos, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? Porque hay tantos materiales, ¿qué es lo que quiere el usuario final? Jorge ha explicado muy bien las aplicaciones finales. Y uno de los grandes éxitos que hemos tenido, y que hemos trabajado mucho en ello, es entender la aplicación final para poder desarrollar los materiales. Y para ello ha sido necesario el conocimiento de todo, de todo el know-how de todo el concepto. Y en base de esas aplicaciones, ya con el objetivo del proyecto, desarrollar esas nuevas formulaciones de esos materiales. Pueden ser en base a yeso, en base a cemento, en base a cal. Y bueno, prestaciones previstas, pues en los materiales tenemos de parte la consistencia, pues imaginaros cuando hacemos una presentativa, pues el producto primero tiene que fluir, y luego cuando haces la impresión, tiene que fraguar rápidamente, y además cuando vas imprimiendo entre tiempos de pasadas, tienes que ser capaz de que la columna de abajo aguante las otras, o que hay un tiempo de impresión. Además estos productos tienen que ser durables en el tiempo, es decir, estamos hablando de fachadas, estamos hablando de elementos exteriores, donde tenemos que asegurar que estos nuevos sistemas de impresión sean durables, sean, los materiales sean durables en el tiempo. Y luego otras características especiales, como puede ser aislamiento térmico, aislamiento acústico, como pueden ser unos materiales de mi alta precisión, unos materiales más ligeros, es decir, para cada aplicación hay un tipo de material. Digamos, la parte de materiales, estamos en la fachowthing, en el placo, entonces vamos en la parte de la fachowthing, en la parte de elemento, y por pingones y porteros y cal, y luego trabajamos conjuntamente con placo en mezclas novedosas, así que ahí es también algo significativo que dos empresas, como la fachowthing y placo, están trabajando en un proyecto conjunto para crear material. y bueno, la verdad es que tenemos un equipo multidisciplinar, donde hay mucha gente de la parte de la fachowthing y la parte de placo, y hay mucho know-how dentro, hay gente muy senior, que tiene mucho conocimiento en España, en el mundo de los materiales, pero aún así no éramos capaces de hacerlo solos. Entonces, gracias a nuestros socios, la parte de la aplicación final, la VIA, la Politécnica, que nos explicaron las aplicaciones finales que querían, también gracias a la parte, digamos, del hardware, porque estos señores son los que se van a dedicar al hardware, y la Fundación CIN, que nos explicó lo que era el extrusor, pudimos entender un poco más lo que era el mundo de la impresión 3D, y gracias a todo el equipo que va a desarrollar el software, y nosotros tenemos también lo que era aquí, en tener en cuenta que muchas cosas, para nosotros el mundo de materiales son nuevas, fuimos capaces de entender todo el mapa de aplicaciones que ha escrito Jorge, y entendiendo el mapa de aplicaciones, pudimos empezar a desarrollar las especificidades de cada producto. Para que entendáis un poco más, fijaros que en fachadas estamos hablando desde rehabilitación energética, donde estás buscando, en una fachada, como has enseñado antes Jorge, proyectar un mortero, en donde hayas recibido la información, escaneada la termografía, poder aplicar un sitio, una capa mayor de mortero, para aislar más, en otro sitio menos, por lo cual vas a utilizar material, y ese material además tiene que ser aislante, y además tiene que tener una buena adherencia, y además pensar que tienes que ser un material fluido, que puedas llegar hasta 40 metros, que estamos proyectando en la fachada, y cuando salga por el extrusor, además inmediatamente tiene que ir a mortero. Pues eso no es fácil, pero por lo menos sabemos lo que queremos, y ya es importante. Y ahí dentro de esa proyección, tenemos morteros de proyección, y mezclas novedosas que trabajamos. Luego hay otro concepto distinto, es bueno, esto es la innovación básica esta en el material, pero hagamos, pensamos diferente, que esto viene mucho del equipo de Atanga, de Javier, las fachadas innovadoras de TIAZ, hagamos con los materiales un nuevo sistema, unas nuevas fachadas, que den unas nuevas formas, unos nuevos diseños, que permitan además ser eficientemente energéticas. Y eso solo se puede conseguir con materiales, en este caso, pues un draw, una lechada, porque quieres mayor precisión en la fachada que vas a construir, o con unas mezclas también novedosas, las conjuntas de tu complaco, de manera que hagamos extrusión y la adherencia sea importante cuando hace una impresión vertical, pero requiere mucho mayor precisión. Luego tenemos también patrimonio, como ha enseñado Jorge, en donde estamos hablando ya de la cara hidráulica, como podemos trabajar en patrimonio en proyectar un mortero de cal o crear, reproducir fachadas históricas. Y para eso necesitas un mortero de cal, porque en patrimonio histórico hay que trabajar con los materiales que se trabajaban en el pasado y en el año 1000 no existía el cemento, existía la cal. Entonces eso hay que trabajarlo con materiales de cal que tenemos. En el caso de fabricados fundamentales, pues aquí está el caso del paso, la palabra a Carlos. Bueno, buenas a todos. Bueno, pues por parte de PRAGO, como comentaba Francisco, estamos trabajando, además de las mezclas novedosas y junto con la Universidad de Burgos en el desarrollo de los materiales más yeso que comprenden varias aplicaciones principalmente enfocadas a lo que es el interior. ¿Qué tipo de aplicaciones? Pues bueno, principalmente prefabricados y elementos ornamentales, abretando también el logo de patrimonio, que requieran de forma particular geometrías de alta precisión y sobre los que esperamos ser capaces de tener un total control sobre lo que es la composición, las dimensiones y las prestaciones. Otro tipo de aplicación sería nuevos relieves en paredes y techos, simplemente hablando de paramentos interiores. Y por último, como comentaba antes también Jorge, un punto fuerte de este proyecto es la restauración y la rehabilitación. Pues también los productos en base a yeso pues irán enfocados a la rehabilitación de elementos singulares y también de superficies no planas o de difícil acceso. ¿Qué resultados esperamos obtener desde el punto de vista de materiales en este proyecto? Bueno, la principal meta que nos hemos marcado obviamente es alcanzar unas formulaciones avanzadas que mediante el uso de ciertas adiciones, cargas, aditivos específicos nos proporciona una gama totalmente novedosa de materiales que tengan unas prestaciones excelentes en términos realmente de adherencia a distintos soportes, buenas propiedades mecánicas, buena consistencia, de durabilidad, sobre todo cuando hablamos de las mezclas novedosas, pero sobre todo que tengan una buena aplicabilidad con los distintos robots que se van a desarrollar, que se están desarrollando para todas las aplicaciones previstas que hemos definido. Esperamos además obtener una mejora medioambiental ocasionada por el uso de estos materiales novedosos cuya aplicación por ejemplo va a generar menos residuos en obra al ser esta aplicación mucho más eficiente porque también existe la posibilidad de utilizar residuos y mucha de tijeros en las composiciones de los materiales y además esperamos también una mejora de la eficiencia energética y el aislamiento acústico también estético pues de los espacios que van a estar revestidos con estos materiales donde se van a poder construir in situ los elementos que se van a fabricar. ¿Cómo hemos planificado? ¿Cómo tenemos previsto el ir obteniendo estos resultados a lo largo del tiempo de vida del proyecto? Pues bueno, ya durante este año 2015 ya se ha hecho un trabajo como comentaba antes Jorge muy importante en la búsqueda bibliográfica de patentes de productos asistentes y también en el diseño o la definición con carácter general de las especificaciones de los materiales en los que vamos a actuar. Para el año que viene tenemos previsto esperamos definir unas formulaciones unas formulaciones piloto con las que pueden empezar a hacer y a ver con nuestros propios ojos lo que sería la aplicación con una impresora en 3D. Para el año 2017 esperamos poder terminar de definir todo el rango de materiales de formulaciones avanzadas y no solo las formulaciones sino también definir por completo las prestaciones que van a ofrecer la nueva gama de materiales y en el caso particular de las vuelvo a las mezclas novedosas sobre todo de la durabilidad. El camino no está siendo obviamente no está siendo fácil y bueno para nosotros los socios industriales de fabricantes materiales del consorcio se nos plantean varios retos tecnológicos y dificultades. El principal reto tecnológico obviamente no es otro que el poder llegar a desarrollar formulaciones novedosas con unos requisitos muy específicos que permitan desarrollar una gama de materiales que puedan ser aplicados en elementos verticales o directamente sobre la fachada y que además con los que podamos fabricar construir elementos fabricados a la carta. Además para poder desde el punto de vista de materiales contribuir al éxito de la introducción de esta tecnología en el ámbito de la construcción hemos identificado varias dificultades en las que vamos a trabajar para tratar de solventar. Obviamente la más importante es llegar a definir la formulación o las formulaciones de los materiales más adecuada para cada una de las aplicaciones que tenemos prevista aplicar estos materiales. Otra dificultad que antojamos va a ser relevante es asegurar la compatibilidad no sólo por ejemplo de las mxtas 9v2 a ser el resto de materiales entre sus componentes sino también la compatibilidad de estos materiales en su conjunto el punto final con los distintos robots que se van a utilizar. Asegurar también la durabilidad de los productos una vez puestos en obra y por último no sólo obtener sino también tratar de demostrar ventaja competitiva técnica y económica lógicamente frente a otras soluciones existentes en el mercado. Ya se ha comentado antes pero por poner algún ejemplo hablando de ventaja técnica pues bueno vamos a ser capaces de tratar de alcanzar geometrías impensables hasta ahora se va a hacer un diseño y se va a adoptar una solución que puede estar personalizada para cada edificio como comentábamos antes y otra ventaja técnica importante es la posibilidad de aplicar directamente sobre parámetros prácticos. Desde el punto de vista económico se va a reducir el coste de la mano de obra como se comentaba en la introducción de la jornada también se va a reducir la exposición de la mano de obra para realizar los trabajos y luego pues lógicamente va a haber mucho menos rechazo en obra durante la puesta en obra a los materiales porque la aplicación va a ser mucho más eficiente y bueno desde el punto de vista de materiales esto es un poco lo que os queríamos transmitir muchas gracias Sí nada solamente quería también indicaros que estamos orientados primero en materiales y sistemas constructivos no estructurales creamos que empezar en un proyecto de impresión 3D por sistemas constructivos pero no estructurales será mucho más real y más directo a la comercialización rápida que como habéis visto es un reto muy complejo porque te ofrecen muchos materiales muchos tipos de muchos materiales y distintas aplicaciones pero en un proyecto estratégico como proyecto CIEN pensábamos que no podíamos quedarnos solo en un solo material o una sola aplicación y ese trabajo de pensar autodebox con todo el consorcio ha valido la pena porque ahora tenemos un mapa de aplicaciones más rico con más materiales que a lo mejor algunos no llegamos a que sean realmente factibles o competitivos en el mercado pero por lo menos están ahí se han estudiado se han analizado y seguro que de ese mapa de aplicaciones saldrán materiales realmente que sean las tintas del futuro por nuestra parte y por la de Carlos muchas gracias por su atención y esperamos que dentro de tres años o de cuatro esto sea la realidad y veamos estos materiales en el mercado de una manera natural gracias a todos gracias a todos